Hoy nos hemos reunido aquí, en Sestao, los candidatos, las candidatas al Congreso y Senado de Euskal Herria Bildu para presentar esta campaña con la que queremos hacer llegar nuestro mensaje, nuestra apuesta, nuestra fuerza a todos los vascos y vascas. Somos muy conscientes de que esta campaña se va a desarrollar en unas condiciones diferentes, en unas situaciones y circunstancias especiales, en pleno verano y con muchas localidades de Euskal Herria en plenas fiestas. Será, por tanto, una campaña diferente, pero sabremos adaptarnos a esta situación para continuar compartiendo nuestro proyecto con más y más gente. Es una campaña que afrontamos con los deberes ya hechos, con el convencimiento de haber cumplido nuestra palabra y con la fuerza imparable que nos ha dado la ciudadanía en las elecciones del 28 de mayo. Una nueva campaña para un nuevo ciclo político. Hemos hecho mucho los últimos cuatro años en Madrid. Hemos conseguido grandes avances en beneficio de toda la sociedad vasca. Desde el aumento de las pensiones hasta la regulación, el tope de los alquileres, sin olvidar nuestra memoria democrática y las decisiones que hemos tomado de ampliación de nuestro autogobierno. Son logros, logros que no hubiesen sido posibles en ningún caso sin la confianza que la ciudadanía vasca nos brindó hace cuatro años y que estamos seguras, muy seguras, volverá a ofrecernos con más fuerza todavía en estas elecciones. Este será el centro de nuestra campaña. La defensa de nuestro país y su gente. Una campaña en positivo con la que recorreremos los pueblos y ciudades de Euskal Herria. Desde Bilbao, donde empezaremos la campaña este mismo jueves, hasta Iruña, Durango, Gasteiz, Atarrabia, Lequeitio, Ollón, Guernica, Donostia, Ondarrabia y tantos y tantos pueblos y barrios del país que vamos a recorrer todos y todas nosotras. Y además, a lo largo de la campaña, contaremos con la participación y la presencia de los compañeros y compañeras de Esquerra Republicana para ampliar y reforzar los lazos que ambos pueblos y ambas fuerzas compartimos. Y todo ello lo vamos a hacer con la mejor de las herramientas de las que disponemos, nuestra comunidad. Una comunidad formada por miles de personas comprometidas, trabajadoras, perseverantes y sobre todo implicadas para hacer de este un país más justo y un país más libre. Tenemos el convencimiento de que representamos lo mejor de este país porque compartimos sus valores, sus esperanzas y necesidades porque somos la fuerza que puede dar respuesta a todo ello porque nuestro proyecto es el proyecto para la mayoría y por la mayoría social vasca. Un proyecto colectivo para todos, para todas. Un proyecto que ensancha derechos y conquista libertades. Un proyecto para mejorar el presente, pero también para construir el futuro, un futuro mejor. Y estamos deseando compartir todo esto a lo largo y ancho de Euskal Herria con toda la ciudadanía. Iniciamos esta campaña con la ambición para ganar no solo estas elecciones, sino para ganar el nuevo tiempo político que la ciudadanía vasca está esperando y reclamando. Y estamos preparadas para dar un nuevo salto, preparadas para hacer realidad este que es nuestro lema de campaña. Berriro e Gingodugu.